Éramos amigos antes de que fuéramos a buscar el Atafran Pan y la única forma de ganar el concurso de ciencia es poniendo a comportarnos como amigos. Si yo me acertijo la vida hacia ti y resolverlo solo no puedes conseguir encontrarás una solución cerca del curso de ti. No hay que ser un genio para comprender que con buena química querés poder con tus amigos no podrás siempre resolver. Te hago difícil plantearás, reúne a un amigo o dos porque empieza a ser formular de un solo corazón. Si tú no quieres conseguir, solo un amigo es de añadir de la que está aprendiendo sobre yo, más tú, más tú. Bien, ¿qué me decís? Puedes contar conmigo y conmigo. Lo haremos, si nos ayuda a ganar. Estoy a favor, y lo siento si ha sido tonta. Y yo, pues vamos a trabajar. Te hago difícil plantearás, reúne a un amigo o dos porque amistad es la fórmula de un solo corazón. Si tú no quieres conseguir, solo un amigo es de añadir de la que está aprendiendo. Soy yo, más tú, soy yo, más tú, más tú, más tú. Soy yo, soy yo, más tú, más tú, más tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y la única forma de ganar el concurso de ciencia es poniendo a comportarnos como amigos. No hay que ser un genio para comprender que con buena química querés poder. Con tus amigos no podrás siempre resolver. Te hago difícil plantearás, reúne a un amigo o dos porque amistad es la fórmula de un solo corazón. Si tú no quieres conseguir, solo un amigo es de añadir de la que está aprendiendo. Soy yo, más tú, más tú. Bien, ¿qué me decís? Puedes contar conmigo. Y conmigo. Lo haremos. Si nos ayuda a ganar. Estoy a favor. Y lo siento si ha sido tan mal. Y yo... Pues vamos a trabajar. Te hago difícil plantearás, reúne a un amigo o dos porque amistad es la fórmula de un solo corazón. Si tú no quieres conseguir, solo un amigo es de añadir de la que está aprendiendo. Soy yo, no es tú. Soy yo, soy yo, más tú. Soy yo, soy yo, más tú, más tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú.